¿Qué tal por allí? Bueno, no es lo que estaba pensando, pero valdrá. ¿Qué tal por allí? ¿Qué tal por allí? Bien, estamos dentro. Chica, dame la mano. Ya está. Gracias. Veamos qué hay. Gracias. 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 ¿Luciérnagas? Ha venido la cura para la humanidad. ¿Hay alguien? No llamemos la atención hasta descubrir qué está pasando. Nada útil. No hay más que un montón de chismes médicos. No lo entiendo. Es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa. Quizás no todos. No te alejes. No te alejes. Nada útil. Por favor. Es como si hubieran hecho las maletas y también se sacó en un miedio de oito. ¡Suscríbete! 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 No hay cuerpos. Eso es bueno, ¿no? Si descubrimos a dónde se han ido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al menos no son chasqueadores. Sí. No hay luciérnagas. Igual con tanta investigación se convirtieron en putos monos. Sigue buscando, encontraremos algo. No hay luciérnagas. No hay luciérnagas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no voy a seguir Venga ya Buscando a los demás, todos han vuelto al hospital en Meri, en Salt Lake City Allí los encontrarás aún intentando salvar al mundo Pues buena suerte ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca, bueno, a caballo ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? No importa Sabemos a dónde ir, larguémonos de aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eli! ¡Cúbreme! ¡Tiene un fusil! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, mierda! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Muélenos! ¡Muélenos! ¡Oh, tío! ¿Qué quieres que haga? Muévete ¿Qué? ¡Venga! ¡Dios! ¡Dios! Vale Vas a tener que ayudarme a tirar De acuerdo ¿Listo? Una, dos y tres ¡Tira! ¿Dónde está el puto caballo? No veo a nadie ¡Vamos! Joel, ¿qué tal estás? Estoy bien ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí Vale Dios ¡Venga! ¡Vamos! Os veo Vamos, hombre Vale Quédate aquí Voy a flanquear a ese capullo Eli Esos a los que mataste eran amigos míos Sal de una vez ¿Quieres hacerlo por las malas? ¡Zor! Mierda ¡Tenemos que sacarte de aquí! Estoy bien No estás bien, Joel ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Aprisa! Aquí no hay nadie ¡Deprisa! Lo estás haciendo bien ¡Sigue así! ¡Oh, tío! Ven Apóyate en mí ¡No! ¿Puedes andar? Sí Pues camina, joder ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está la salida Solo un poco más ¡Vamos! ¡Joel! Por detrás ¿Qué? ¡Eli! ¡La chica está armada! ¡No te atreves, joder! ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierdacita! ¡Joel! ¡Venga! ¡Levántate! Pásame el brazo por el hombro Vale ¡Sigamos! Juro por Dios Que en cuanto te saque de aquí Vas a cantar para mí Ya te gustaría Espera Yo me ocupo de la puerta Tómate tu tiempo ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! Tú Trae el caballo De acuerdo ¿Puedes subir? ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos a salvo ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta! 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 ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¿Joel? ¡Tienes que despertarte! ¡Vamos! Bueno, no será mucho. Solo me asustarías.